El fantástico Mario B.I. Esta es la cita pa' Alegargo la Productions Estos son los brothers El sonar de dos copas tubos Susurros suaves al oído Dos cuerpos sudando en la cumbra Y olor a sexto sentido Y unas miradas que nos invitan Que nos incitan a hacerlo Prohibido Yo contigo, tú conmigo Y yo besándonos Envolviéndonos En sexo y pasión Dos amantes, dos amigos Pero besándonos Envolviéndonos En sexo y pasión Dos amantes, dos amigos Que como quieran salvajes Poniéndose con coraje Aprovechando su nota y su viaje Es esa ley que lo real pues no saben Si lo que viven algún día se acabe Y prefieren dejarlo todo en secreto Aunque mueren por hacer lo concreto Aunque mueren por hacer lo concreto Lo callan Para no herir a terceros Nuestro pecado en la cumbra Nuestro pecado es un hueco Solo tú y yo besándonos Envolviéndonos En sexo y pasión Dos amantes, dos amigos Pero besándonos Envolviéndonos En sexo y pasión Dos amantes, dos amigos Y tú y yo en la alcoba Quitándonos la ropa Subiéndose la copa Esto va viento en popa Si las paredes hablaran Lo mucho que dijeran Si nos vieran Nos jugarían Y nos entendieran Y tú y yo en la alcoba Quitándonos la ropa Subiéndose la copa Esto va viento en popa Si las paredes hablaran Lo mucho que dijeran Si nos vieran Este pecado a ciegas perdonar Tú y yo besándonos Envolviéndonos En sexo y pasión Dos amantes, dos amigos Pero besándonos Envolviéndonos En sexo y pasión Dos amantes, dos amigos El fantástico Mario VI De la cita Fe y el que pone la presión papi Estos son los brothers A lo calidoso Pa lo mamoso Ya tú sabes La que más lápices tiene En la presión Más lápices que un discurso fly papi Dos de los mejores compositores De este género